Música 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 Para continuar con los números, Misha Pizaya, danza de fumo. Los integrantes de Cielo Poso, Carlos Andréa Sándoronellas, Víctor Andréa Sáenz, La Nara, Elisa Contreras, Carolina Herrera, Víctor Manuel, Víctor Raúl, Carlos Aradia, Luz Chica. Esta salida llamada por Ales es una grasa folclórica de proyección que tiene su origen en el Departamento de la Paz y fue creada y presentada al público por primera vez en 1989 por los hermanos Estrada, quien es inspirado como el personaje del caporal de La Salla, la anza afro-boliviana, que pertenece a la región de los Yungas, Bolivia. El caporal, que en muchos casos era vestido o mulato, era el capataz. La vestida original de los barreros le decía el sobrero de ala ancha, camisa holgada, faja o cinturón, pantalón de corta en mitad, botas y lápiz, mientras que la mujer usaba una lucha de más. ¡Faja! ¡Papala, bueno, bueno, bueno! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 Polina, estoyGracias! Estás aquí, ¿no? Sí, pis土aneo por uno. ¡Si! ¿Querías decirlo? Eres lindo. Y themselvesran! ¿Si han sido, holdo? ¡¿Estás encarnado deincros bailando��as?! No! ¿Por qué no necesitan aquí? —Pero habla con... ¿Cómo se llama? Con Gavin, ¿no? ¿Habla con Gaby? No. Estas son turismos.